Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Presidente de Ecuador, presos colombianos debemos dejarlos en la frontera. El presidente Daniel Novoa habló sobre el plan de saneamiento que tiene para sus cárceles. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Unos 1.500 colombianos presos en Ecuador serán repatriados, anunció el jueves el presidente Daniel Novoa, quien con apoyo de los militares busca tomar el control de penitenciarias bajo el poder de los grupos narcos que siembran terror en el país. Colombia rechaza esa medida unilateral y sostiene que en los hechos esos repatriados quedarían en libertad. Una veintena de organizaciones usan las prisiones como oficinas, desde donde gestionan el tráfico y dirigen una de las peores arremetidas contra el Estado, que a lo largo de cuatro días deja 16 decesos y 178 guardias y empleados penitenciarios retenidos por reclusos. Según Novoa, la decisión responde al hacinamiento en las cárceles, que tienen un exceso de unas 3.000 personas, aunque la medida cayó mal al gobierno de Colombia. En un comunicado, Colombia rechazó la repatriación masiva y aseguró que se debe estudiar caso por caso y contar que con el consentimiento de la persona privada de libertad. Pero Novoa, en el poder desde noviembre, asegura que la ley lo respalda. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse a este canal, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Gracias por estar acá. Fito seguramente estará de primero en la lista del gobierno. Las autoridades dicen que miles de policías y militares están buscando al fugitivo y a otro líder de una banda que también escapó de prisión. Los ecuatorianos se están recuperando de una ola de violencia relacionada con la actuación de grupos criminales ocurriendo el martes, e incluyó un osado ataque a un canal de televisión que fue transmitido en vivo. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en WhatsApp con rifles disparando al aire que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno pues sean valientes, peleen contra los militares, de frente, a ver si es que de esa manera, y no estaría violando ninguna ley. Es basado en ley humanitaria transnacional. Parte de esto es porque han estado acostumbrados a que no les pase nada, a que no sean procesados como terroristas. En el delito de terrorismo, eso, ahí cambian bastantes cosas. Y sí se analizará caso por caso en la corte para ver cómo serán tratados. Ecuador es un país que se encuentra en estado de shock, mientras su gobierno persigue a su fugitivo más buscado y libra una guerra en todos los frentes. Patrick Oppmann, CNN. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el sector de Carapungo, al norte de Quito, uno de los barrios considerados zona caliente de aquí de la ciudad de Quito. Estamos en un operativo de las fuerzas militares con la prensa, donde acompañamos a esta operación de control de armas, municiones, y también de la identificación de documentos de personas que podrían estar asociadas a grupos criminales. El ejército realiza estas operaciones respaldado en el decreto de estado de excepción por parte del presidente de la República, que rige para los próximos 60 días, además de que el Ecuador se encuentra en estos momentos en un estado de conflicto interno armado. Como vemos, la policía hace una búsqueda exhaustiva en cada uno de los lugares que considere que puedan estar escondidos ciertos miembros de bandas criminales. Hacen también estas revisiones de documentos. Como vemos, si mi camarógrafo evita grabar caras y rostros, vemos que se requisan mochilas, maletas de algunas de las personas. Se les solicita también documentos de identidad para poder identificar a estas personas si tendrían antecedentes penales o no. Así avanzamos por una de las calles del sector de Carapungo, al norte de Quito. Y hemos visto también cómo la gente aplaude a los miembros de las Fuerzas Armadas el momento que pasan por estas calles, a las que consideran se ha descuidado por parte del Estado y donde, insiste, la delincuencia ha tomado y ha ganado terreno. Le voy a pedir ahora mismo a Jason, mi camarógrafo, que regresemos por este lado, donde también pueden observar que se usan carros especiales blindados del Ejército Ecuatoriano para esta operación militar, que lo que busca, insistimos, es hacer un control de armas, municiones y también identificar zonas donde se esconderían miembros asociados a grupos criminales. Continuamos nosotros el avance de esta caravana que va muy rápido, se para en ciertos sectores, luego avanza a otras esquinas y parques también, pero lo que sí vemos es que la gente nos ha dicho que creen que esta acción de las Fuerzas Armadas es de alguna manera positiva por el miedo que viven, producto de la delincuencia criminal. Para CNN, Ana María Cañizares, Carapungo, Quito, Ecuador. Eso te decía, José Luis, si me permitís, empezar por el principio, si pudieras... Nosotros hemos convertido ayer en vivo y estamos viendo tan solo una postal de lo que te ha pasado, porque de alguna manera fuiste la cara de lo que sucedía allí en el momento en que estas personas ingresaban a tomar rehenes y a violentar TC Televisión. ¿Qué recordás de esos instantes, José? Bueno, te digo que el noticiero estaba al aire, yo no estaba a cargo de la conducción en ese momento, había dos colegas que estaban transmitiendo el noticiero. Por eso es que quedó anclada la señal. Eran las 2 a 2 y 30 de la tarde. Compartía con unos colegas, luego de la jornada de almuerzo, en la redacción del noticiero, cuando escuchamos un bullicio, gente alterada que corría por los pasillos del canal de televisión. En ese momento, con dos colegas más, dos mujeres, buscamos un lugar donde protegernos, un escondito, un lugar donde encontrar un refugio ante lo inexplicable, ante lo que no creíamos que iba a suceder realmente. Pretendimos creer que era algo pasajero, un bullicio momentáneo. Nos escondimos en un baño, dos colegas y yo, esperar en ese momento los minutos para hacer ya las llamadas respectivas a nuestros seres queridos, familiares, principalmente a los organismos de rescate. Ya estaban alertados de la situación en TC, pero no obteníamos una explicación. En unos minutos, de repente, escuchamos pasos, bullicio, caos, desorganización. Y nos amenazaron para que salgamos. Nos habían escuchado, habían detectado el sitio donde nos escondíamos. Cuando salimos, vimos a unos tipos encapuchados, gente muy joven, armados completamente, armas largas, escopetas, tipo carabinas, cortopunzantes, machetes, armas de uso militar, pistolas, revólveres y bajo amenazas. E incluso estaban afectando la honra y la integridad física de mis compañeras. Yo estaba anticipándome a la salida detrás mío. Estas personas, estas colegas, nos condujeron al estudio, al estudio de televisión donde estaba anclada la señal. Los dos colegas estaban transmitiendo el noticiero junto con los camarógrafos, pero tan solo los dos colegas lograron ponerse a buen recaudo. Cogieron como reín a los camarógrafos que estaban transmitiendo la señal al grupo que yo integraba y a otro conglomerado de compañeros de la estación televisiva por un momento de pánico, de terror, pero principalmente observaba cuán deshechas estaban las emociones de nuestros compañeros, de nuestros colegas, que simplemente no se quise asumir una postura de calma, sosiego, mis manos extendidas en transmitirles a estos captores de que estaba dispuesto a escuchar. Me identificaron como una parte visible, como un elemento visible del noticiero. Yo soy reportero de TC Televisión hace 23 años. Entonces, soy un rostro visible de esa casa televisiva, uno de los dos más importantes medios televisivos de Ecuador, medios de comunicación de Ecuador. En esos instantes, cuando, como bien estás contando, extendés tus brazos en señal de calma, mostrándote como una persona que podría ser incluso un intermediario para poder dialogar con ellos, para llevar justamente cierta paz. Bueno, a eso quiero ir. Se ve una imagen que la seguimos compartiendo y realmente eriza la piel porque te apuntan con un alma larga en la cabeza y después, nos enteramos, te han hasta incluso colocado lo que parecía ser un dispositivo explosivo en el cuerpo. ¿Cómo fueron esos instantes? No pensaba en nada malo, no sé. Era simplemente intuir que todo pasaría, que regresaría la calma. Confiaba en la intervención inmediata de las fuerzas de élite, de la policía. Aquí en Ecuador hay grupos de personas, hay de la población que todavía creemos en la policía y principalmente en la formación de los grupos de élite y en la intervención oportuna de estas unidades especializadas de la policía. Entonces, fueron momentos tan solo de guardar la calma, la quietud. Estas personas buscaban un interlocutor, una persona para que trasladara un mensaje. Uno de ellos portaba un teléfono celular con una videollamada en curso. Me pusieron a esta persona ante mí. Pude identificar tan solo por su tono de voz, porque también estaba encapuchada, que era una persona de edad madura, que guiaba en cierta forma, orientaba el accionar, aunque caótico, de este grupo joven con individuos armados, encapuchados. Claro que sí, en medio de todo ello, el mensaje que me pretendió dar no se dio porque había mucho bullicio, alteración, histeria entre este grupo de captores, de pistoleros. En un momento dado, tan solo me llegaron a decir, ¿sabes qué? Y con el arma, una carabina apuntada al cuello y de repente uno de ellos me colocó un explosivo tipo cartucho de dinamita, un tipo de explosivo, de lo que podría ser un cartucho de dinamita, incluso lo palmeo. Estamos compartiendo la imagen para que la gente que nos está viendo en el parión lo pueda dilucidar. Es lo que tiene en un bolsillo, de hecho. En un momento dado, hasta como ustedes dicen, la expresión del argentino, creo que eres argentino, creo, Nacho, ¿no? Sí, claro. Canchero, porque querían que trasladara el mensaje y se pusieron a jugar frente a la pantalla y yo les dije, oye, pero no puedo trasladar ningún mensaje si están jugando ahí en la pantalla. Ese accionar, llegué como a, llegué de esa forma, llegué a interactuar con estos individuos. No sé, sentía confianza de que todo iba a pasar y por fortuna aquí estamos contando esta historia con el explosivo en la chaqueta y una carabina apuntándome con armas de todo tipo alrededor mío. En el momento en que ya intervino la policía, por supuesto, pretendieron abrir el área hermética, la puerta hermética del estudio. Conocemos que un estudio de televisión es un área hermética. No lo pudieron, pero escucharon detonaciones, impactos de bala en la puerta y empezaron a disparar también estos individuos, estos antisociales, que se identificaron como miembros de una organización narco delictiva. Y el individuo que tenían al otro lado de la línea a través de videollamada también era como un vocero de una organización narco delictiva y que estaban ahí para amedrentar, enviaron un mensaje de que están por encima de cualquier orden legal que pueda imponerse sobre ellos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.